Desfalco de más de mil quinientos millones, más de cuarenta funcionarios y un detenido son los resultados de la traición que recibió el presidente López Obrador, pues resulta ser que varios miembros por ahí metidos de morena, unos traidores, unos lobos vestidos de borreguitos, ahí andaban robándole al pueblo y el presidente López Obrador los cachó y les aplicó la ley de cero impuestos. Unidad corredón a todos y además cárcel a los traidores de coordinar todos los esfuerzos para ver cómo están las cuentas en Segalmex. Fiscalía General de la República por la presunta comisión de delitos que podrán, podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Ticonsa y Liconza. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su canal El Altavoz Informativo. Yo soy Mike Valencia y ahora sí amigos vamos pasando de lleno con la información del día de hoy. Y es que tremenda traición recibió el presidente López Obrador. Es cierto que se busca apoyar la cuarta transformación, pero también es cierto y hay que poner las cartas sobre la mesa y hablar siempre claro. Hay personas que acompañan y crecen con uno y que después ven la oportunidad, ven el dinero y se les olvida y siguen a su Dios el dinero. Y eso mismo es lo que acaba de pasar. Pues el presidente confiaba en varias personas, en varios encargados y lo único que resultó de todo esto fue un desfalco de más de 10 mil millones de los cuales todavía se están investigando sus paraderos y efectivamente los responsables. Ante esto también una línea de la investigación de estos 10 mil millones van por 1.500 millones, precisamente enfocados en la Liconza, amigos. Estos programas en los que buscan que los mexicanos puedan ser beneficiados, todas estas familias puedan adquirir productos a un menor costo para poder tener una mejor calidad de vida. Pues de ahí están sacando su minita de oro, pareciera que fuera su caja chica y es precisamente lo que les cacharon. Vamos viendo esta información y es que destituyeron ya a varios, como les dije, Corredón, ahí hicieron un barrido, destituyeron a varios funcionarios también de Segalmex, Disconza y Liconza por actos de corrupción. El secretario de Agricultura y Desarrollo Urodal, Víctor Manuel Villalobos, designó nuevos responsables en las direcciones comerciales y de operaciones de Liconza, así como de asuntos jurídicos. Esto luego de que la Secretaría de la Función Pública ordenó realizar una fiscalización de los gastos, así como de Liconza y Liconza de los años 2019, 2020 y 2021, detectando irregularidades cometidas por servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios. Imagínense la mafia completa de gente que estaba involucrada, que pudiera todo esto derivar en responsabilidades administrativas o penales. ¿Qué pasa? Pues se detectó que René Gavira Zaguestra, exdirector y administración de finanzas de Segalmex, entregó múltiples contratos sin licitar, realizó compras simuladas y no acreditó gastos por más de 1.500 millones de pesos durante su gestión de tan solo un año. Imagínense nada más, en cuanto entró el desgraciado, corrió a saquear a la gente, corrió a saquear al pueblo y se llevó más de 1.500 millones en un bendito año. Fue lo que hizo, fue lo que le bastó, imagínense, para estar saqueando al pueblo. Afortunadamente, la Fiscalía, a través del afendo, obtuvo la vinculación a proceso en contra de este desgraciado rata sinvergüenza, quien es el responsable en el delito del uso ilícito de atribuciones y otorgamiento ilícito de autorizaciones con contenido económico por el caso de Segalmex. Aquí lo tenemos, están vinculándolo a proceso administrativo, porque no solamente se va a buscar que ese dinero donde fregados está y pueda ser regresado, sino también que pague, porque ya basta de simplemente que los agarren, los suelten y por ahí anden como si nada. Un juez federal ya lo vinculó a proceso y, pues, precisamente, la Fiscalía Especializada obtuvo esta vinculación, donde se firma la renovación de un contrato de la calidad de apoderado legal y titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Liconza. El presidente López Obrador afirma, no habrá impunidad en caso de corrupción de Segalmex, fue lo que estuvo precisamente afirmando. Dice que no hay impunidad para nadie, ni para mis hijos, ni para mi familia, ni para nadie. El que cometa un delito y, sobre todo, un acto de corrupción, tiene que ser castigado, sea quien sea, porque la gente fue la que nos puso aquí. Y, efectivamente, tiene toda la razón el presidente López Obrador. El pueblo pone, el pueblo exige. Confirmó también, amigos, que se está haciendo esta investigación a fondo. Señala que hay denuncias ya por todo lo que tiene que ver con la compra de alimentos. Vamos escuchando un poco, precisamente. La situación que tengo es que se está llevando a cabo una investigación a fondo en Segalmex. Ya hay denuncias en la Fiscalía General de la República por todo lo que tiene que ver con la compra de alimentos. Y yo espero que pronto podamos dar a conocer cómo está la situación en Segalmex. Que venga aquí el secretario de la Función Pública, que es el que está encargado de coordinar todos los esfuerzos para ver cómo están las cuentas en Segalmex. Entonces, hacemos ese compromiso de informar. Y es que precisamente, amigos, ya se habían estado pidiendo, pues, estos archivos, esta información acerca de estas finanzas para comprobar qué estaba pasando con el dinero. Se hicieron patos, no querían. Y resulta ser que ahorita dicen, no me acuerdo. Ay, no, ¿cómo creen? Ay, es que no me acuerdo. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, yo no recuerdo haber firmado eso. Ay, se me chispoteó. Yo creo lo que está diciendo. Pues, Ignacio Valle, amigos, desconoce su firma precisamente y el oficio con el que autorizó inversiones ilegales en Segalmex. Dice, no me acuerdo. Fíjense nada más. El hombre no se está acordando de todo esto. En su declaración, pues, precisamente, quien fue removido de Segalmex incurrió en varias contradicciones. Por ejemplo, que no recordaba haber visto el documento que llevaba su firma o que no podía corroborar la autenticidad del trozo porque se veía borroso. Incluso, admitió que pudo haberlo firmado, pero sin darse cuenta de lo que estaba autorizando, porque a diario recibía documentos para asignarlos. Imagínense nada más. Ay, el pobre hombre lo hizo sin querer, queriendo, no se había dado cuenta, ¿eh? O sea, imagínense. Qué curioso. No se dio cuenta cuando le cayó ahí dinerito en su cuenta de banco, ha de haber dicho, ay, yo creo que fue una transferencia, algún pago que me hicieron el hombre. Ay, unos cuantos cientos de millones le cayeron y el hombre no se dio cuenta, ¿verdad? Qué curioso. Pero vamos escuchando un poco, precisamente. En los que realizan las firmas de auditoría independientes, coadyuvantes en las tareas de fiscalización a cargo de la Secretaría de la Función Pública, se observó que se incrementaron las inconsistencias en el registro de operaciones y los casos en los que no se aportó la información requerida por los auditores. Ello ocasionó que, en el caso de Liconza, se pasara de dictámenes con opiniones limpias en 2019 a dictámenes con abstención de opinión en 2021. Liconza obtuvo opiniones con salvedades en 2019 y con abstención en 2021. La Secretaría de la Función Pública practicó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex en 2019 y hasta el cierre de 2021, que incluyeron auditorías, visitas, verificaciones con montos observados por seis mil millones de pesos. Durante 2022, para dar continuidad a esos actos, se están ejecutando diversas revisiones a los programas de abasto rural, de abasto social de leche y de precios de garantía, así como a las adquisiciones, arrendamientos, servicios e inventarios. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2020, promovió diversas acciones en las tres entidades, que en conjunto incluyen 22 pliegos de observaciones por tres mil 465 millones de pesos. Los montos observados por ambas instituciones ascienden a nueve mil 500 millones. Es importante aclarar que cuando se habla en fiscalización de montos observados, debe entenderse como lo que no está perfeccionado en el expediente o en el debido proceso normativo. Lo observado no es necesariamente sinónimo de daño patrimonial, sino de aclaraciones. Y por eso se encuentran todos estos montos, se encuentran en el proceso de aclaración, de documentación y, en su caso, de recuperación. Con la información actualizada a la fecha, se encuentran en la Fiscalía General de la República 38 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía General de la República por la presunta Comisión de Delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Ticonsa y Liconsa. Pues ahí está precisamente, amigos, esta información. No va a haber impunidad, no van a perdonar absolutamente a nadie. Y no solamente es como de quién fue el culpable para correrlo. No, se le va a correr, se va a buscar el dinero, se va a tener que recuperar el dinero y, además, cárcel a todas estas bolas de ratotas de traidores que están entorpeciendo que México continúe, que México avance y todo por enriquecer sus propios bolsillos a costilla de todos nosotros. Por lo pronto, amigos, hasta aquí la información del día de hoy. Háganos saber aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto de esta situación y nosotros los vamos a estar leyendo para interactuar con ustedes. También estén muy al pendiente de este su canal porque cualquier otra información que vaya saliendo al respecto se las vamos a hacer llegar para que se mantengan muy bien informados. Yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!